¿Qué es el libro de Doce Noches? Todos los libros periodísticos están recorridos por algunas preguntas que por lo general son implícitas. Una de las preguntas de este libro de Doce Noches es si realmente hubo un golpe del peronismo que permitió la caída del presidente Fernando de la Rúa en el 2001 y la asunción, 12 días después, del nuevo presidente que fue el líder del peronismo bonaerense, Eduardo Dualde. En el medio hubo otros tres presidentes. En total, en esos 12 días hubo cinco presidentes. Por eso es la crisis más importante, más relevante de la Argentina. Ahora, siempre se habla de un golpe no tradicional, de un golpe blando, institucional de la calle. Es muy difícil de probar porque no es como los golpes anteriores, que eran golpes notorios. Salían los militares, tomaban el poder. Tanto el expresidente de la Rúa como uno de sus sucesores, Adolfo Rodríguez Sá, ellos señalan que sí, que hubo un golpe de sectores del peronismo bonaerense asociados con el radicalismo bonaerense que estaba encabezado por el expresidente Alfonsina. Es decir, según esta tesis, Dualde habría conspirado con Alfonsín para derrocar primero a de la Rúa y después a Rodríguez Sá. No hay, para mí, indicios contundentes en favor o en contra de esta tesis. Hay algunos protagonistas que señalan que sí, que hubo un golpe. Hay otros protagonistas que dicen que no. Hay indicios a favor, indicios en contra. Lo que yo he hecho es poner lo que dicen todas las partes, poner todos los indicios sobre la mesa, en el libro, para que el lector forme su propia opinión.